Que hay en el bosque, que hay en el cerro, en los caminos, ríos y cielos que llenan de olor esta soledad Si no te gusta don Andrade, ándate pa'l monte, allí te podía encontrar con el chau, chau Oiga, usted siempre está solita, ¿eh? Sí Y no le da miedo ¿De qué? Bueno, no sé, tantas cosas que pasan, donde quiera la llevo ¿No hubiera pensado? Sí, pues, y le pondría un nombre bonito, el más bonito que conozco ¿Cuál? ¿Lo sabe? Ah, no me... Sí, 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 me gusta ese nombre Mire, usted también está embarcado, así que no venga por ti ya, ¿no? No, 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 yo hace tiempo que me daré en la playa, y no pienso volver a mojarme el poto No te casas porque no quieres nomás Ahí tienes a don Andrade, chibateando cada vez que te ves Oiga, yo te comprometía, no lo sabía Eh, por el aire No, el segundo va a venir a casarse conmigo Oh, primero ya vino y segundo se fue, ¿eh? ¿Por qué está juntando la plata? Pues tiene que trabajar A ocho, que no se dejan abrazar por cualquiera, ¿eh? ¡Vale! ¿Cómo he de surgir si no me muevo? ¿Cómo he de sentarme a esperar? Habrá algo mejor fuera del pueblo Será mi momento de emigrar Ya, yo le quería preguntar si yo me puedo casar con la Rosario No me casaré con Calvary Norberga Ay, ¿pero tú querés matar, mijita? ¿Cómo que no te querés casar? Vámonos, mi amor, ayúdeme Llévame con usted ahora Vamos a conocer otras tierras, otros países, vámonos No puedo Sédame a su barco Deme aire para respirar Rapaura de callos de camagüeto Anto de su cao Y un pedazo de vestido de pincón Ay, ya, pero con la luna llena Ay, ¿pa' qué hace burladura, pues? Ya, a ver cómo va a cambiar la vida de todos los chilotes aquí Ahí me voy a reír de usted Se va a tener que comer todas sus palabras Fatalista, trae agua y desazón Al chilote no es opción Disfrutar de su paisaje Puede entender el viaje Aunque le cause aflicción La soledad y el dolor Se pasan con la comida Y gracias a la bebida Aparece hasta el amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.